Cada adquisición de una acción de Petronar representaría para el comprador la utilidad de 1,5%. La acción vale 50 millones de pesos, tiene una rentabilidad mínima del 1,2%, decimos mínima porque con los estudios que hicieron una empresa de Bogotá, hizo un estudio de valoración a nuestra empresa y es superior, queremos ser algo prudentes con eso y el 1,2 es el que ofrecemos. La venta de acciones ya comenzó con el propósito de que sean los nariñenses los primeros en adquirirlas y hacer de Petronar su empresa. Estamos ofreciendo nuestras acciones al público para que Petronar sea una empresa 100% nariñense. Si usted está interesado y desea mayor información puede ingresar a la página www.petronar.com.co